El cabello crece entre 1 a 1 centímetro y medio al mes. Pero puede ser que tu cabello no esté creciendo lo suficiente porque estás teniendo malos hábitos a diario. Número 1 es no tener una vida saludable. Sé que lo primero que se te vino a la mente al escuchar esto es que no debes de consumir productos con azúcar, cerveza o comida chatarra. Y en parte sí tiene que ver con eso, pero no del todo. Si quieres tener un cabello largo, brilloso y saludable, debes de consumir frutas, verduras y sobre todo mucha agua. Es muy importante. Y hacer ejercicio de manera regular. Yo sé que esto ya te lo he dicho en otros videos de cómo tener tu cabello largo. Pero en esta ocasión te puedo decir que si no consumes o si no tienes estos hábitos no vas a tener un cabello saludable y al contrario, podrías estar perdiendo cabello, se te podría estar cayendo el cabello e incluso podría ser que tu cabello no esté creciendo o no crezca nada de cabello. Y esto se debe a un déficit de vitaminas que no estás consumiendo y que no tiene tu cuerpo para lograr crecer tu cabello. Otra cosa que podrías estar haciendo o mejor dicho que no estás haciendo es no recortar tu cabello de forma regular o de vez en cuando. Y sé que puede sonar muy loco, tonto y hasta estúpido porque si queremos tener nuestro cabello largo, ¿estás diciéndome que me tengo que cortar el cabello? Y es que sí, porque si tienes tu cabello muy dañado o maltratado, podría ser que eso esté impidiendo que tu cabello crezca. Y no estoy diciendo que vayas cada mes con tu estilista a cortarte el cabello, pero sí que por lo menos vayas a tender tu cabello cada seis meses, te des una vuelta por tu estilista con tu barbero o peluquero para que le pueda dar una pequeña recortada a todos esos cabellos que ya están dañados, que ya están secos o que son esas puntas abiertas maltratadísimas. Otra razón o motivo por el cual tu cabello no está creciendo es porque estás utilizando el shampoo equivocado. Y te lo he repetido en varias ocasiones, en varios videos, que si estás utilizando ahorita un shampoo que no está aportando absolutamente nada de beneficios a tu cabello, no lo está fortaleciendo, no lo está haciendo crecer más. Entonces estás desperdiciando una gran oportunidad al momento de bañarte para mejorar tu cabello y hacerlo crecer más fuerte, que te crezca más cabello, pero muy importante también que no se te caiga. Recuerda que debe ser un shampoo libre de sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes, tratando de que sea lo más natural y orgánico posible. Y ustedes siempre en todos mis videos y en todos los comentarios, incluso en Instagram me preguntan ¿Cuál shampoo me recomiendas? Y este 20 de marzo a las 12 del centro de México sale a la venta mi shampoo El Muchachón. Un shampoo que te va a ayudar a fortalecer tu cabello, a que no se te caiga, a hacerlo crecer más. Y lo mejor de todo, mi muchachón, es que aparte de ayudarte en todo esto, es que va a hidratarlo, suavizarlo y darle un brillo natural a tu cabello, que si tienes tu cabello largo o lo estás dejando crecer, es indispensable que tengas este shampoo en el cuidado capilar. Y lo mejor de todo, es que sus ingredientes son biodegradables y no contiene químicos agresivos, por lo tanto, no debes de preocuparte de que estés dañando tu cabello al momento en que te estés bañando con él. Porque no secará tu cabello, ni tampoco tu cuero cabelludo, muy importante, porque de ahí es donde sale el cabello y eso es lo que debemos de tener y cuidar muchísimo para tenerlo sano. Y al no contener químicos agresivos, puedes utilizarlo a diario, mi muchachón. Puedes bañarte con él sin ningún problema de estar secando o dañando tu cabello. Activa tus alarmas para este 20 de marzo a las 12 del Centro de México para que vayas a la tienda en línea www.elmuchachón.com.mx y así tú adquieras tu shampoo, el muchachón. El shampoo que todos ustedes, mis muchachones, estaban esperando. Otra razón por la cual puede ser que estés dañando tu cabello y no te esté creciendo es que estás utilizando el cepillo equivocado. Si estás utilizando un cepillo que jala demasiado al peinarte o cuando lo quieres desenredar, entonces estás arrancando cabellitos. Y eso, mi muchachón, provoca daños en tu cuero cabelludo. Lo que podría ocasionarte que no te crezca nada de cabello. Y con el paso del tiempo, mi muchachón, podrías quedarte calvo. Por eso, un cepillo que sea gentil, que no sea agresivo con tu cabello al momento de peinarlo o desenredarlo es lo más importante. Incluso antes de utilizar tu cepillo para desenredarlo, podrías pasar tus dedos sobre tu cabello para ayudarte a desenredarlo un poco, a peinarlo un poco y de esta forma no esté tan enredado y al momento en que pases tu cepillo no se atore y tampoco que estés jalando. O incluso, si solamente puedes utilizar tus dedos al momento de desenredarlo o peinar tu cabello, siempre será mejor opción antes que un cepillo porque un cepillo puede estar jalando. Pero en caso dado que necesites tu cepillo, que sea dócil, gentil. Recuerden, cerras separadas y de preferencia que sea de madera, de bambú. olvidemos un poquito el plástico para que de esta forma sea más gentil con tu cabello. Y este quinto punto, muchachones, no me voy a cansar nunca de decírselos porque a cada rato veo muchachones que están subiendo fotografías y uno de ellos de hecho me puso de que yo sé que no te gustan las coletas, pero en ocasiones especiales sí, muchachones. Pero otro punto que podría ser que esté ocasionando que no te crezca tu cabello son las coletas o las trenzas o los peinados muy apretados. Si ya tienes tu cabello medianamente largo o largo y ya comienzas a peinarlo con coletas o con trenzas, estás quizás posiblemente dañando tu cabello y jalándolo y arrancando algunos cuantos cabellitos. Por eso siempre la mejor opción será traerlo suelto como lo traigo en este caso. Además que si tenemos el cabello largo es para lucirlo. Entonces hay que lucir el cabello largo y en caso dado de que digas es que me estresa, es que me da calor, es que lo que tú quieras pues utilizas un gorro o una gorra para poder controlar tu cabello para que no lo traigas siempre enfrente en tu cara o el viento te está volando. Entonces si puedes utilizar un gorro o una gorra no hay ningún problema esto no estresa no contrario a lo que se cree en los mitos no hace que tu cabello se detenga ni tampoco hace que se caiga. Y pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy son cinco cosas hábitos diarios como te puedes dar cuenta que puedes estar haciendo y dañando tu cabello entonces es mejor estar cuidándolo desde ahorita si incluso no tienes tu cabello largo también debes de cuidarlo porque recuerda que el cabello si no lo cuidamos ahorita que somos jóvenes podrías perderlo en unos cuantos años o incluso cuando estés grande podrías perder tu cabello entonces qué mejor que irlo cuidando desde ahorita antes de quedarnos calvos. Y hablando de cuidado del cabello obviamente el shampoo El Muchachón es un shampoo anticaída que ayuda al crecimiento de tu cabello pero que lo deja suave manejable este 20 de marzo 12 pm del centro de México en www.elmuchachón.com.mx ahí lo pueden adquirir envíos a todos México muchachones así que estoy muy emocionado y ojalá me puedan ayudar me puedan apoyar en este nuevo proyecto en este nuevo emprendimiento que al final de cuentas también es un proyecto de nosotros muchachones de ustedes porque ustedes siempre me habían preguntado qué shampoo me recomiendas este muchachones es el shampoo que mejor me ha dejado el cabello y no porque sea mío sino porque ustedes lo pudieron ver durante todo el proceso de creación siempre estuve buscando la mejor fórmula y el mejor producto y en este shampoo que es biodegradable libre de crueldad animal y libre de todos los químicos agresivos para nuestro cabello y nuestro cuero cabelludo El Muchachón este 20 de marzo 12pm del centro de México también no olviden seguirme en Instagram en TikTok y ya tenemos también el Instagram de El Muchachón así que aquí les dejo todas las redes sociales de El Muchachón mi nueva marca de productos para el cabello también mis redes sociales personales tanto TikTok como Instagram para que vayan y sigan estas redes sociales y así estén enterados de más formas en que pueden cuidar su cabello no olvides suscribirte en este canal muchachón porque me ayudas y me apoyas muchísimo cada vez que te suscribes y le das likes a mis videos así que suscríbete y dale like en este momento y déjame acá abajo en los comentarios cuáles han sido esos malos hábitos que has tenido con tu cabello que piensas tú que los han dañado y que ha hecho que no crezcan yo hasta ahorita he tenido todos unos muy buenos hábitos que por eso mi cabello ha crecido como está ahorita además de mi secreto que he guardado por varios meses utilizando el shampoo El Muchachón recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck good luck